Rijón, tiramos Rijón, rico, 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 rico Carmen, se me perdió la cadenita Con el escrito de los arelos Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco El resto de tus cabellos, Carmen El resto de tus cabellos El resto de tus cabellos, Carmen El resto de tus cabellos ¡Movimiento! Carmen, mi muñequita consentida Tú eres parte de mi vida Tú y yo no sareno, Carmen Tú y yo no sareno Tú y yo no sareno, Carmen Tú y yo no sareno Carmen Por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro Tú y yo no sareno, Carmen Así y yo no sareno, Carmen Así y yo no sareno Carmen, mi muñequita consentida Tú y yo no sareno, Carmen Tú y yo no sareno, Carmen Tú y yo no sareno, Carmen Tú y yo no sareno Carmen Por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro Tú y dentro de mi pecho, Carmen Así y yo no sareno Así y yo no sareno, Carmen Así y yo no sareno Con el ritmo Con el ritmo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!